Como nos han comentado los compañeros que vieron las asambleas y les dieron un puntual seguimiento, se trata de acarreo en ciertas actividades de coacción del voto y en general irregularidades en el conteo de los votos. Entonces eso pues la gente misma, los que estaban ahí presentes, le pudieron dar seguimiento, tomaron fotos, videos y es eso lo que ellos están planteando y nosotros les estamos orientando, esa es la función del comité estatal, qué es lo que tienen que hacer con eso, también en su momento si alguien lo considera tiene el derecho a hacer su respectiva información.